Mira chavales, estoy aquí, medio acatarrado, pero bueno, aquí trabajando, aquí en el estanque, que os lo quería enseñar, ¿vale? Que bueno, en fin, he estado limpiándolo para... porque se viene la primavera, por cierto, ha llovido aquí dos litros por metro cuadrado. ¡Uy, qué maravilla! Vaya mierda, no ha llovido nada, chavales. Estoy aquí con mi hermana, que me está ayudando, y bueno, eso que tengo ahí es la... esto del agua, por donde he sacado el agua, ¿vale? Que la he llenado aquí, en una especie de... bueno, he metido ahí el barril y unos cuantos aparejos más. Y bueno, mira, está ahí Poyín haciendo de las suyas, como siempre. Bueno, aquí tenemos las plantas del estanque, que las he sacado, ¿vale? Esto es papiro de agua, ¿vale? Es como palmito de agua. Es como una especie de junco, ¿vale? Esto que tenemos aquí es Aenea, que por cierto, me han sobrado dos brotes. Y bueno, es Aenea, y tenemos juncos también, ¿vale? La Aenea es esta planta de aquí, esta de aquí, que se utiliza para hacer los respaldos... Bueno, se utilizaba aquí en Valencia para hacer los respaldos de las sillas, ¿vale? Y aquí tenemos esta planta, que bueno, tiene pulgones, ahí se ven los pulgones, son esas piquitas, ¿vale? Que se llama Litium salicaria, Litium salicaria. Que esta planta lo que hace es una flor muy bonita en primavera-verano, que es de color lila, ¿vale? Bueno, aquí hemos sacado lo que son las plantas acuáticas, que son esos pinitos de agua, ¿vale? Que no se ven muy bien, pero bueno, aquí tenemos lo del estanque de la rana, que es lo que hice yo un día. Aquí tenemos las calas, que están preciosas, ¿vale? Lirio de agua, cala, ¿vale? Aquí en Valencia se les conoce como calas. Y bueno, aquí tenemos, chavales... Espérate, a ver si enfoca. Una arañita, ¿vale? Que lo que hace esta arañita... A ver si va subiendo. Mira, mira, cómo sube. Vale, chavales, es una arañita que lo que hace es... Espera ahí, y como tiene el mismo color que la cala, los bichos se posan a beber agua. Sube más. Vale, los bichos se ponen a... Bueno, como iba diciendo, aquí tenemos la araña de la cala, ¿vale? Que es, no sé si se llama así, es una araña blanca. A ver, ahí se ve. ¿Vale? A ver si lo puedo ampliar. Vale, es una araña... Que lo que hace es esperar ahí... ¿Vale? Cuando está la flor de la cala, se queda ahí. Mimetizada. Y cuando viene un bicho, se la come. No se mueve mucho esto, joder. Cuando viene un bicho, se lo come. Está esperando ahí a que venga alguien a por el néctar. ¿Vale? Algún bicho polinizador por el polen. Ya os la enseñaré más detenidamente. Y bueno, aquí tenemos el estanque. ¿Vale? Mi banderita de España al fondo. En fin. Y bueno, lo he vaciado. Como veis, lo he limpiado. ¿Vale? Que tenía un huevo de Tarkin. Y además, no lo voy a limpiar. Porque, bueno, se va a generar mucha suciedad. Y nada. Aquí tenéis la margaritera. Osteospermum neclonis. Margaritera del cabo. Es una variedad de Sudáfrica que va muy bien aquí. Tenemos esta otra variedad de Sudáfrica. Creo que del mismo género. Estospermum. Si no es así, regidme. Y bueno. Ahora vamos a llenar el estanque. Y os enseño cómo va quedando. Vamos a poner ahí unos bloques. Y nada, chavales. Así está el tema. Vamos ahí, chavales. Y ahora estamos colocando lo que son estos zócalos. Bueno, que... Zócalos no. ¿Cómo se llaman? Azulejos. Azulejos. Están ahí, como veis. Made in Spain. Lo mejorcito. De hace 90 años. Son casi que en el 36. Cuando la guerra civil. Y estos. Los ponemos aquí. Para nivelar. Algunos se romperá. Pero bueno. Como no son. Más que azulejos viejos. En fin. Y tenemos un huevo. Además, la mayoría no se rompen. Están hechos en España. Son buenos. Lo que vamos a hacer es poner los bloques encima. ¿Vale? Ahí hay un poco de pendiente. Entonces pondrá el bloque. Espérate que no sé qué. Sobre aquí. Y se quedará un poquito levantado. Y bueno. Para que la maceta esté recto. Para nivelar. ¿Vale? Ya veréis cómo queda. Va a quedar bien. Lo presiento, chavales. Bueno. Aquí tenemos esto. Que básicamente lo que es es... ¿Cómo se llama? Espérate. Se me ha olvidado. Berro. Berro de agua. ¿Vale? Que es una cosa que las gallinas se comen muy bien. Vamos a hacer la prueba. Va. Poyín. 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 No sé cómo se lo ha comido. Es que le encanta. Poyín. Es un grande. Recuérdalo. Está grabando así. Bueno, chavales. Esto lo estoy grabando a trozos. ¿Vale? Aquí está ya quedando más o menos bien. Y ahora le voy a meter los bloques encima con los bacetones. ¿Vale? Para que vean... Chavales, esto ya está quedando bien. Mirad, ya he conseguido nivelarlo. He tenido que quitar eso. Ha sido una mala idea. Pero bueno. Aquí he puesto la piedra de pizarra para la bomba. Que la bomba va ahí encima. ¿Vale? Para que no lo esté tocando el suelo y no se llene de mierda. Y bueno, esto ya va quedando bien. Así que nada. Voy a seguir. Qué maravilla, tú. Calidad. Bueno, chavales. Hostia, es que tengo la voz reventadísima, ¿eh? Macho. En fin. Bueno, chavales. Aquí tenemos esto. ¿Vale? Que espero que se vea bien. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Vale? Ha sido nivelar aquello que me ha costado la hostia. Vamos, llevo toda la tarde aquí para hacer eso. Porque cada vez que eso, algo no estaba nivelado y tenía que cambiarlo todo otra vez. Parecía Tetris, chaval. Bueno, aquí como veis son unas cuevecitas que he hecho. ¿Vale? Para que los peces y las ranas se escondan por ahí y se metan. ¿Vale? La tortuga también. Ahora se sienten los animales. Que es la mejor parte, ¿vale? Y nada. Y ahí está todo. ¿Vale? He colocado todo eso ahí bien pegado. Lo he nivelado para que no haya una maceta más baja que otra. Aunque siempre va a haber alguna, algún centímetro o algo así. Pero bueno, y aquí tenemos lo que es la rampa para la tortuga. ¿Vale? El nivel de agua estará por ahí. Y la tortuga tendrá la rampa para bajar. Y subir cuando quiera. Y bueno, le he puesto eso para que esté un poco más alto. Pero bueno. Aquí tengo el hueco para la bomba. Se me ha hecho un huequecillo muy pequeño. Bueno, bueno. La meteré ahí y ya está. A ver si se ve. Ahí está la piedra. Y bueno. No está nada mal. En fin. Aquí ya tenemos el papiro. Que es el junco este. Que mira, está echando flor. Luego tenemos este junco que también está echando flor. Ahí se ve. Hola. Sí, sí que se ve. Vale. Y nada. Tenemos las calas. La araña de la cala. Que se ve ahí. No se ve muy bien. No se enfoca. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Esto está así, chavales. No está nada mal. Tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y bueno. Ese hueco está medio cerrado. Pero bueno. Como si tuvieran siete huecos. ¿Vale? Chavales. Tienen como siete huecos. Para meterse los animales. ¿Vale? Entonces nada. Esto ya está quedando así. Voy a salirme. Menuda vuelta de campana he dado, chavales. Y nada. Así lo tenemos. ¿Vale? Esta es la mejor visión. Es una vista así en plan panorámica. Y bueno. Ahí lo tenéis. Bueno, chavales. Mirad. Tenemos aquí la tortuga. ¿La veis? Y la vamos a meter al agua. ¿Veis que estamos llenando el estanque? Enfócalo. ¿Vale? Ya está. Vale. Ya está. ¡Hala! Boca abajo. ¿Qué voy a meter? Ya está. La tortuga se va. ¡Hala! Se le va la cámara. Y ahora vamos a meter más animales. ¿Vale? Esto ya está hecho. A ver si la veis. ¿Cómo va? Ahí está, chavales. La tortuga. ¡Hala! Bueno, chavales. Bueno, chavales. Que se le vea el sol. ¿Vale? Esta es froggy, chavales. ¿Vale? Y la vamos a soltar. Una rana que apareció aquí. Que como tiene un punto de agua siempre. Que siempre hay agua. Pues nada. Vale, va. Métela. A froggy. Ya está. Toca la que salte. Se ha metido en un hueco. Se ha escondido. Vamos a por otra rana, chavales. ¿Dónde está? En medianita. ¡Epa! Se ha metido sola. Ahora, métele otra rana. Espérate que se vea. ¡Epa! ¡Qué mala hostia! Queda una más, ¿no? Creo que sí. Llevamos tres. Sí, ahí la tienes. Aquí dan tres. Va, corre. ¿Tienes dos? Vale, va, pues. ¡Dale! Dame, tío. La última. Cuidado con las patas. No le agarra daño, ¿vale? A ver que se vea bien. Ahí está. Vale, va. Pon la mano. Y ya se va. ¿Queda una más? Sí. ¿Vale? Vamos a meter las larvas de libélula. ¿Vale? A ver si las veis. Son las larvas de libélula, ¿vale? Veis que hay tres, cuatro y cinco. Vamos a soltarlas ya. ¿Vale? Que limpia el estanque. Me las he encontrado. Porque aquí se reproduce en cualquier tipo de animal. Aquí no discriminamos a nadie, ni por color, ni hostia, ni por especie. A ver si se ve cómo caen. Ahí van, han caído. A ver. Bueno, chavales. Esto ya está. Ya lo hemos llenado. ¿Vale? Incluso un poco por encima del nivel. Pero bueno. ¿Vale? Y esto está arregladillo. Así que. Ya. Ya lo veis. Que ha quedado bastante bien. Las macetas están todas ordenadas. El agua está bien. No es que sea muy limpia. Porque es agua de lluvia. Y bueno. Es agua que no. No está filtrada ni nada. Es un agua que. Bueno. Así que se ve el fondo. ¿Vale? Lo que pasa es que está un poco sucia. Porque es el agua que recogemos de la lluvia. Y bueno. Algo de tierra cae siempre. Por las canales y eso. Aunque las limpiamos. Siempre tiene algo de suciedad. Y bueno. Este agua no es para beber. Pero. A los animales les va bien. Y tiene un pH neutro. Prácticamente. O sea que no. No es peligroso. Para los peces ni nada. Como veis aquí. He cispeado cuatro botas. Aquí me ha caído. Aquí tenemos una. Caléndula. ¿Vale? Que. Me he plantado. Que he comprado de. Verde Cora. Ahí en Valencia. Y nada. Deciros que. Ha quedado las cosas bien. Y nada. Que los animales están. Están bien cuidados. Están tranquilos. Y nada. Ya os enseñaré más vídeos sobre el estanque. Espero que os guste. Y apoyéis bastante el vídeo. ¿Vale? Porque estos materiales. Y todo. Bueno. A ver si puedo conseguir monetizar. En un futuro. Pero bueno. Nada. Hasta el próximo vídeo chicos. Os dejo. Esta vista. De las margariteras. Y. Estas margaritas. Que están abriendo las flores. Son. Margariteras de Sudáfrica. Ostros. Permu neclonis. Adiós chavales. Os dejo con esta panorámica. Y me despido. Que vaya bien. Adiós. Adiós.